Desde la Secretaría de la Juventud, entendemos que el emprendimiento es una poderosa estrategia que los jóvenes han utilizado para garantizar su seguridad económica y construir sus proyectos de vida. De esta forma, el programa Jóvenes en el Valle del Software se ha ocupado de acercar oferta formativa y capacidades técnicas para garantizar la continuidad y la pervivencia de los emprendimientos juveniles en los territorios. Por eso, nos complace invitarlos a nuestro parche Emprender, donde conjuntamente con organizaciones importantes del sector productivo acercaremos una formación técnica que permita a los jóvenes tener capacidades administrativas, financieras, comunicacionales y de marketing que les garantice mejores éxitos y resultados en sus emprendimientos.